Una más, una niña más Vaya pues ya estuvo con ella Vamos bien, con ella estamos bien ¿Cuál es su nombre, mi amiga? Kenia ¿Su nombre, mi amiga? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente Es un juego parecido al que ya he hecho Pero es muy diferente Ok, yo voy a llegar donde usted Como un vendedor Y le voy a decir Le vendo un martillo Usted me dice Sí, se lo compro Me sirve, se lo compro Entonces, agarra el martillo Y comienza a martillar con la mano ¿Bien? Ahí está Después, voy a llegar y le voy a decir yo Le vendo una plancha Entonces, me dice Sí, me sirve, se la compro Entonces, martilla con una mano Y plancha con la otra Oye Después voy a llegar yo y le voy a decir Le vendo una licuadora Ahora, usted me dice Sí, me sirve Entonces, comienza Martilla con una Plancha con la otra Y licúa Ahí está ¿Lo entendió? La que lo haga mejor se va a llevar el premio Vamos a hacer la primera prueba Mi amiga, ¿te vendo un martillo? Sí ¿Me sirve? Me sirve Ahí está Se lo vendo Entonces, ahora martille Ahí está Martillando Muy bien, cipota Mi amiga ¿Te vendo una plancha? Sí ¿Me sirve? Sí Martille Y planche Ahí está Planche con una Póngase de acuerdo Ahí está Mi amiga ¿Te vendo una licuadora? Sí ¿Me sirve? Un cipo Ahí está Martille con una Planche con la otra Y licúa Un aplauso para ella Muy bien De este lado De este lado Ahora vamos contigo ¿Ya entendió cómo iba? Ok Mi amiga ¿Te vendo un martillo? Me sirve Ok Martille Ahí está Martillando Muy bien, cuaqui Cuaqui ¿Te vendo una plancha? Me sirve Ahí está Martille Y planche Muy bien Martille Planche Martille Planche Dios mío Esta mujer Primero martille Después planche Ahí está Cuaqui ¿Te vendo una licuadora? Me sirve Ahí está Martille Planche Y licúe Deje el intento Y licúe Licúe ahora Este era molino Un aplauso para ella Cuquita ¿Ya se miró cómo va? Muy bien ¿Le vendo un martillo? Me sirve Martille Martille entonces Quiero verla Ahí está Martillando Muy bien Ay no Qué mujer Con ganas Hombre Ahí está Mierda Muy bien No le voy a pegar Al cipote Tampoco Ahora Ahora cuaqui Cuquita Le vendo una plancha Me sirve Ahí está Martille Planche Ahí está Cuquita Cuquita Le vendo una licuadora Ahora martille Planche Y licúe Ahí está Un aplauso Ahí va La última Mi amiga ¿Entendió la dinámica? Ya sabe cómo hacerlo ¿Verdad? Pero usted tiene que hacerlo mejor Mi llega Entonces Mi amiga ¿Te vendo un martillo? No sirve Martille entonces Quiero ver Esa es Mi llega Esta es una mujer trabajadora Cuando sea grande Me quiero casar con vos No cuando yo sea grande Martille Martille Ahí está Mi amiga Te vendo una plancha Ahí está Martille Eso Planche Buena Mi amiga Te vendo una licuadora Ahí está Martille Planche Licúe Martille Planche Y la licuadora Mueva la licuadora Eso está Un aplauso para ellas Nosotros Pero Esta era nada más La primera fase Ahora le vamos a poner Una más Y a ver Quien de estas cuatro chicas Lo hace mejor Vamos Todas las tres Para acá Vamos contigo Vente para acá Contigo Ahora Le vamos a incluir Uno más Que va a ser Una máquina de coser Entonces Yo te digo Martillo Con una mano Plancha Con la otra Licúa Con una Y Cose Con la otra ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok Entonces vamos Mi amiga Te vendo un martillo Martille ¿Quiero verla? Eso me llega Mi amiga Te vendo una plancha Ahí está Planche ¿Quiero verla? Eso Mi amiga Te vendo una licuadora Me sirve Ok Martille Planche Licúe Eso Muy bien Esperate Todavía no te he dicho la máquina Ahí está Mi amiga Te vendo una máquina de coser Sí Ok Martille Planche Ahí está Una vez más Martille Planche Licúe Licúe Y cosa Ahí está Un aplauso Muy bien Ahora vamos con la Cuaki Un paso al frente Cuaki Cuaki Ya entendiste ¿Verdad? Ok Cuaki Te vendo un martillo Martille Cuaki ¿Quiero verla? Eso muy bien Cuaki Te vendo una plancha Ok Martille Y planche Muy bien Eso Cuaki Te vendo una licuadora Ahí está Martille Planche Licúe Eso muy bien Ahora La más difícil de todas Cuaki Te vendo una máquina de coser Sí Entonces Martille Martille Planche Licúe Y cosa Un aplauso para Caki Muy bien Vamos con la Cuquita Cuquita Te vendo un martillo Me sirve Martille Quiero verla Eso me llega Cuquita Te vendo una plancha Me sirve Martille Planche Muy bien Cuquita Te vendo una licuadora Martille Planche Licúe Licúe Vamos Eso licúe Con ganas Así Ahí está La más difícil de todas Cuquita Le vendo una máquina para coser Ahora martille Planche Licúe Y cosa Un aplauso para ella Muy bien Vamos contigo Esta niña Si lo va a convencer Ya va a ver Mi amiga Te vendo un martillo Ok Martille Ahí está Mi amiga Te vendo una plancha Ok Martille Y planche Muy bien Esa ropa está bien Ajada Ahí está Mi amiga Te vendo una licuadora Ok Martille Planche Licúe 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 Dios mío Como que está acabada Esta licuadora Mi amiga Te vendo una máquina de coser Ok Martille Planche Licúe Y cosa Con la pata Un aplauso para ella Como que se le había trabado el flot Y así Bueno Vamos a ver A quién de ellas cuatro lo hizo mejor Aplauso para ella Eso sí pota Chócala Mi amiga Va ganando Este número Para la número dos Ay Cuquita Ya ven A la próxima trae suscriptores Para que te apoye Vamos a ver Para la número tres Véjale Coco Mi amiga Ya está reservando Para la número tres No te des color así No te des color así No te des color así Vamos a ver Para la número cuatro Mejor no toco esta niña porque le activa la alarma Vamos a ver La última vez Para la número uno Un paso al frente Un paso al frente Para la número dos ¿Quieres premio de consuelo? Ay Hoy no vino consuelo No sé No mentira Tome Le vamos a dar Para que se alimente bien Para la número tres Le vamos a dar Le vamos a dar Le vamos a dar un premio de consuelo Tome Aquí está Mire Un aplauso para ella Para la número cuatro Un fuerte aplauso para ella Ahí está Primer lugar para mi amiga Y segundo lugar para mi amiga Un fuerte aplauso Y ahora ¿Hay piñatas? Sí ¿Quién le quiere pegar a la piñata? Eso me llega Vamos ¿A dónde le vamos a pegar a la piñata? Aquí Aquí mismo Bueno pues Entonces DJ Póngame música de piñata Ah no Pero primero vamos a pedir chiqui Para acá Primero Antes En lo que la pone Vamos a ver Si la chiqui tiene habilidad Vaya Chicos Siéntense para mientras Siéntense para mientras Sí 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 Ahí está Vaya Chicos Presten atención Presten atención Ay Dios Ya se ha salido Gordita Gordita Vamos a ver Sí Sí Ahorita Vaya Pongan mucha atención Nayeli Venga para acá Nayeli Venga para acá Hola Sofi ¿Quién más? Ah Sofi Sofi Domingo Sofi Se necesita Venga para acá Venga para acá Y la Abby 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 Venga para acá Abby 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 peluche Ahí está Muy bien Esta tarde Vamos a hacer Un juego con ellas Ahí viene Muy bien Vamos a hacer El mismo juego con ellas Esta vez Le vamos a dar De regalo Esta vez La que gane Se va a tener que llevar Para su casa De nuevecito De paquete Con todo incluido Un bello payasito Venga para acá Hombre Venga para acá Venga para acá Venga para acá